Por fin vamos camino a Gran Laú, donde está la isla de Ponzo. Estamos cruzando el río Bandama. En ese río está la isla de Ponzo, unos cuatro kilómetros hacia allá. Es su hogar. Los chimpancés son una especie amenazada. En África Occidental corren serio peligro de extinción desde 2016. Ahora, como no hay un refugio en Costa de Marfil, todos los chimpancés que se confiscan terminan en el zoológico. Y el zoológico funciona como refugio. Pero no tienen las facilidades, los recursos ni la capacitación para hacerlo. Así que se necesita con urgencia un refugio. Como ya creé un refugio en Guinea y participé en otro en Camerún, sé que es posible crear un refugio en Costa de Marfil. Pensé, ok, debería crear un refugio de chimpancés en Costa de Marfil y llevar a Ponzo ahí. Pero entonces, Ponzo seguiría solo por uno o dos años más hasta que se construya el refugio de chimpancés. Para que no esté solo, yo empecé a pensar en llevarle a alguien. Para que después los dos se muden al refugio en algún momento. Eso tomó fuerza cuando Nikla llegó al zoológico. Y me pareció una muy buena candidata para estar con Ponzo. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, cariño? ¡Estamos felices! Hola, cariño. ¿Cómo estás? Hola, amor. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, pequeñito. Tranquilo, tranquilo, bebé. Sí, qué alegría. Qué alegría. ¡Hola, cariño! Ponzo debe verme como a una hermana o algo así. Para su edad, es una especie de Peter Pan. Es muy joven mentalmente. Toma, tu vitamina. Vamos, cariño. Muy bien. Trato de verle la nariz porque hace unos meses se le hinchó mucho una fosa nasal. Porque adentro tenía... Parecía algún tipo de quiste, como un obseso que nunca explotó, así que lo tratamos. Vamos, yo lo traté varias semanas. Llevó mucho tiempo. ¿Qué pasa? No es para ti. No, no es para ti. ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Te caíste! Pero da mucho amor y cariño. ¿Un beso? ¿Un beso para la tía? Un beso para la tía. Quiero que sea un chimpancé. Eso es lo que quiero. Y aunque me encantan los momentos que paso con él y lo extrañaré, siento que necesita más. Por eso decidimos tratar de traerle a Nikla, la chimpancé adulta del zoológico. Pero en última instancia, con cualquier situación nueva, él será el que decida lo que quiere. Cuando me involucré con Costa de Marfil, la realidad me dejó en claro que era crucial crear un refugio. Así que empecé a buscar una veterinaria. Y Stephanie buscaba un proyecto. Así que está acá hace menos de un mes. Ya hizo un pacto conmigo para mejorar la situación de los chimpancés en Costa de Marfil. Es una situación poco usual porque llevamos a Ponzo que es un chimpancé con pasado no salvaje. Fue chimpancé de laboratorio, así que fue... Seguro no sabe cómo ser chimpancé. No conoce el comportamiento normal. Ah, él conoce gente y en ese sentido debe pensar que es una persona. Así que lo que vemos en chimpancés como este es que no saben cómo interactuar con otros chimpancés. No saben qué tienen que hacer, cómo mostrar si son sumisos o dominantes o cuándo evitar conflictos y cuándo iniciar conflictos. Y eso podría ser un problema porque Nikla es salvaje. Y sí conoce todo eso. Esa niñita va camino al CCC y será la número 57 de nuestra población. El CCC es el Centro de Conservación de Chimpancés. Es un refugio de chimpancés. Se inauguró en el 97. Yo estaba cuidando a ocho chimpancés en mi casa cuando ellos crearon ese refugio. Si pensamos que Costa de Marfil perdió el 90% de sus chimpancés en 18 años, nos damos cuenta de que tener un refugio que salve a cada chimpancé es crucial. En caso de que Ponzo decida que no quiere tener a alguien que lo acompañe, Nikla tendrá su lugar en un refugio. Y no pararé hasta lograr eso. Y no pararé hasta lograr eso.